No, es como bien decís, no es para hacer leña del árbol caído, pero sí para que la gente tenga memoria. Hace unos años presentamos un proyecto que tenía que ver con la posibilidad de que los bomberos voluntarios de Mercedes, específicamente, porque uno se aboca a la ciudad, que hacen su trabajo gratuitamente y ponen en riesgo su vida permanentemente, y bueno, que tengan un cupo para los planes de vivienda y también otra cuestión era que tengan acceso a empleo, un cupo, un porcentaje, mejor dicho, de los empleos municipales sea destinado a los bomberos mercedinos. ¿El 10%? Sí, aproximadamente el 10%. Bueno, ese proyecto llegó al recinto, me acuerdo, en ese momento, con el voto solamente mío contra el resto, y bueno, se creen que yo movilicé a los bomberos, los bomberos vinieron solos en ese momento, y se cambió el voto totalmente de casi todos los concejales para que se vuelva a comisión. Después de comisión, en esas comisiones que nadie ve, ni nadie... Bueno, en una sesión, lamentablemente, se mandó archivo. Argumentando que los bomberos, había gente que era más importante que los bomberos, ¿no? No voy a nombrar a todos los sectores sociales que se nombraron, pero yo creo que acá no estamos comparando, estamos reivindicando a gente que está poniendo... Porque esto es una vocación de servicio, estar al servicio de la sociedad en casos de tornado, inundaciones. Recordemos cómo trabajaron los bomberos en las inundaciones del año 2013, 2012. ¿Cómo trabajaron los bomberos? Silenciosamente, sin banderías políticas, obviamente. Y trabajaron, yo he hablado con muchos de ellos, han trabajado las 24 horas del día para salvar a la gente del problema de la inundación, cuando hay un incendio, cuando hay una catástrofe. Y bueno, ahora tenemos que lamentar esto que ha ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde han fallecido. Queda muy bonito que yo diga hoy, lo siento mucho por todos los familiares de estas personas, y me adhiero al duelo, que lo van a decir todos los políticos, indudablemente. Exacto, por eso queríamos hacer la nota. Bueno, yo lo digo, por supuesto, pero no voy a hacer de esto política. Si no digo que acá en Mercedes tuvimos la oportunidad de brindarle, legalmente, a través de una ordenanza, la posibilidad de mejoras a esta gente que trabaja permanentemente por todos nosotros, y fue archivo. Vamos a insistir este año con proyectos sobre los bomberos voluntarios. Un año no electoral. Yo el año pasado visité a los bomberos, no hice ninguna nota periodística en campaña con los bomberos. Les dije, miren, yo no voy a salir con ustedes en campaña electoral. Yo voy a trabajar más arduamente con ustedes en años que no son electorales. Este es un año no electoral. Así que, no solamente con los bomberos, sino con todas las instituciones de bien público. Pero hoy el tema es los bomberos voluntarios. Así que, un concejal que ahora ya no está más en el recinto, dijo, se estar y trajo a los bomberos. Ah, bueno, si yo traje a los bomberos, es lo mismo que decir que yo puedo jugar en la primera de fútbol de cualquier equipo profesional. Era una mentira gigantesca. Los bomberos vinieron por su propia voluntad y lo aclararon públicamente en su momento.